¿Qué quieres? Tranquilo, te ordeno un café. No quiero un maldito café, Jennifer, no tenemos nada de qué hablar. Vele a Nick esta noche y le voy a decir que su esposa es una mentirosa y una degenerada. Le voy a decir que su esposa es la maldita Helen Keller. ¿Helen Keller? Sí. Y allí la conversó en la vida. Ah, sí, Bill. Sí, sí, Bill. ¿Quién eres hoy, Blanche? ¿Qué tan profundo es tu problema? Eres como un niño de cinco años en el parque, Ronald. No es que yo quisiera ver a Sid, pero cuando mi esposo me llama para explicar que tiene otra junta de trabajo, mis intenciones desaparecen. Sí. Así le dicen, Sid. El punto es, Ron, que yo no quiero esto. Yo sí amo a mi marido. Lo tengo que estar hasta una manera curiosa. No te necesitas un terapeuta. Es más, necesitas uno, urgentemente. Mírate al espejo. Tienes 40 años. No te has casado jamás. Arregla tu vida y luego me llamas. Oye, por el llamante no tengo que decirte nada. Solo tengo que saber de quién decir a mí que su esposa me calla. Y eso. ¿Por qué no pudiste hacer las cosas? Y me dijiste que tenías que hacer. Y así es como van a tener que pasar las cosas. Te digo algo. Creo que van a pasar de manera diferente. ¿Así? Sí, porque yo voy a negarlo. Y luego diré que quisiste seducir. ¿Tomo un seducir? Sí. Y, considerando nuestro ser, apuesto que va a creer. ¿Se le va? Escucha. Ambos decidimos no decirle nada porque te gustaba. Y no querías arruinar algo bueno por una noche de borracheta en la universidad.